Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 19 de Enero Hoy, reseñamos las vidas de Mario, Marta, Audifax y Abaco, mártires y familia santa. Ejemplo de familias cristianas, San Mario, su mujer Marta, y sus dos hijos Abaco y Audifax, de la nobleza persa. Dejaron su tierra y se dirigieron a Roma para visitar los sepulcros de los mártires y consolar a los cristianos que sufrían en la prisión. Con la ayuda de un sacerdote, pudieron dar cristiana sepultura a 260 mártires cuyos cuerpos estaban decapitados y permanecían en el campo, expuestos a las inclemencias del tiempo. Pero, mientras realizaban su buena obra, fueron sorprendidos por las autoridades romanas y llevados ante tribunal. El prefecto Flaviano y el gobernador Marciano habrían realizado el interrogatorio. Durante el imperio de Edesio, éste había ordenado que aquellos que fueran sospechosos de ser cristianos, para no ser condenados a muerte, debían hacer acto de adhesión al culto pagano, como adorar la estatua del emperador, o quemar un grano de incienso ante la estatua de algún dios. Por supuesto, Mario y su familia no aceptaron tal cosa y fueron decapitados. Se les dio sepultura en un campo donde luego se edificó una iglesia, meta de innumerables peregrinaciones durante la Edad Media. Las reliquias de San Mario estuvieron ocultas por muchos años en el interior de la iglesia San Ignacio de Loyola, en Santiago de Chile, hasta que, por casualidad, fueron encontradas el 24 de junio del año 1994. Las reliquias fueron traídas de Roma, de las catacumbas, en el siglo XVIII, por el padre Heimhausen, ocultas dentro de una imagen de cera que encargó en su tierra natal, Baviera. Estos restos fueron traídos especialmente para acrecentar en Chile la devoción a este santo mártir. Se encuentran ubicados bajo el altar donde está la pintura de San Ignacio. Hoy, reseñamos otros santos, y son Beato Marcelo Espínola, San Arsenio Obispo, San Macario el Grande, San Remigio de Rowen, Beato José Sebastián Pelsar, y Beato Santiago Salés. Señor, que, a imitación de Mario, Marta, Audifax y Abaco, mártires y familia santa, en nuestras familias se cultive el amor por lo sagrado. Además, que estemos unidos en la fe y que sacrifiquemos todo por mantenerla, cueste lo que cueste. Amén.